Hola, hola, ¿qué tal? Crimen, amigos y crimen, amigos y viajeros y viajeros de corazón Interrumpo el video rápido para decirles que me vayan a seguir a Roblo Sí, 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 es completamente gratis Y les voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores Solo a seguidores y suscriptores, ¿sí que esperan? Vayan a seguirme en Roblo, link en la descripción, link de mi perfil en la descripción Vayan a seguirme, vamos Bienvenidos a Blossy News Vamos a donde se dan las mejores noticias A Mr. Roblo News Así que, bienvenidos y bienvenidas a este noticiero tan importante Ya, chicos Hoy vengo con una super noticia y un nuevo premio Un nuevo promo que se viene a Roblo Así que, ¿qué están esperando? En que se haga este video completo Si quieren saber toda la información sobre este nuevo premio gratis Así que, que deseen a ver el video completo Interrumpo el video rápido para decirles que Ya está a la venta mi camisa, chicos Si la quieren ir a comprar, vayan a comprar Si no la pueden comprar, denle a favoritos Además, les quiero decir que se suscriban a todos los canales del team Aquí se los voy a dejar A todos los canales del team Los suscriben a DJ Plus y Chris A todos los canales Y además de eso, una cena en mi grupo de Roblo En donde voy a estar dando Roblo Todos los días Voy a estar dando 5 o 10 Roblo A suscriptores solamente Así que, si ustedes quieren participar Y ganarse unos Robux 100% gratis Vayan a hacer todos los links De todo va a estar en la descripción Así que, vayan rápido Y ya, 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 ya Vayan allá Ahora sí, vamos con este video Vamos allá Vamos a darle Y bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video para mi canal Hola, ¿qué tal? Crimes millas y crimes millas Viajeros y jaras de corazón Para los que no me conozcan Yo soy Los Crimes Y los invito a dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Sí, 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 sí Si quieren ser tan fuerte como Goku Tienen que hacer eso Así que, ¿qué están esperando? Y si quieren ser millonarios Recuerden uniche a mi grupo de Roblo Si quieren que le de 5 o 10 Robux Todos los días Ya que hago sorteos todos los días Pero bueno, bueno Esto no lo vamos No lo voy a repetir Más nada Así que, link en la descripción Y bueno, bueno Como les decía Hoy vamos con un video Que les va a interesar muchísimo Ya que vamos a hablar, chicos De un nuevo premio Un nuevo premio O promo Que se viene a Roblo Este Esto es autifo De Tigre, chicos No lo encontré En Roblo Leak Y no se han salido En la Grifka Ni nada Ustedes saben que Siempre que digo Que es posible el premio La mayoría Como un 80% O un 90% De las veces Que lo digo Salen en promo O premio gratis Así que Nunca Deben decir No Si no salieron ahora No me va a salir Porque nunca me equivoco Y la mayoría De las veces Si salen Así que Esto posiblemente Sea un premio gratis Yo estoy casi seguro De que va a ser gratis Pero bueno Hay que esperar A ver si Roblo Lo pone gratis Recuerden Yo subo Como conseguir Todos los premios De Roblo Así que No olviden Suscribirse Y activar la campanita Y pasarse Todos los días Por mi canal Ya que subo Contenido a diario Todos los días Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábados y domingos Todos los días De la semana Así que No olviden Pasarse todos los días Por mi canal Ahora si Hasta aquí este video Bye 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 bye